Las diferentes instituciones del municipio se reúnen para plantear e implementar acciones que busquen evitar el uso de la pólvora en las diversas festividades en medio de la época decembrina que se aproxima. Desde la Comisaría de Familia también estamos inmersos en el Comité de Pólvora, estamos actuando entre todas las organizaciones para evitar que los menores de edad sean principalmente afectados y nosotros estamos haciendo desde prevención en los CDIs, HIs, campañas de prevención con ellos para concientizar también a padres de familia, escuelas de padres. Entonces realmente la invitación es primero a que la comunidad se sensibilice de que para pasar una Navidad feliz no requerimos de pólvora y al mismo tiempo todas las instituciones con el compromiso de que la sociedad y este municipio estemos tranquilos y libres de este material. Todo este tema está actualmente regulado por la Ley 2224 de 2022 que regula el uso, la fabricación, la manipulación, el transporte, el almacenamiento, la comercialización, la compra, la venta y el expendio de pólvora y productos pirotécnicos en todo el territorio. Si manipula pólvora usted puede estar inmerso en sanciones económicas y de tipo legal, como también se establece en el Código de Policía. Efectivamente desde el Código Nacional de Policía se establece las sanciones y entre ellas pues si se restringe obviamente en el municipio pues tendrá aplicación desde la Ley 1801 para los adultos en especial pues por esta ley. Llegar a encontrar en algún caso que haya manipulación de pólvora y que haya menores de edad entraríamos nosotros en comisaría de familia con un proceso administrativo de restablecimiento de derechos en donde se pueden tomar muchísimas medidas para restablecer los derechos porque si bien es algo que es ilegal también es una vulneración de derechos por parte de los padres de tener a los niños inmersos en estos contextos familiares. Finalizando el 2023 e iniciando el 2024 se presentó el caso de una persona quemada por pólvora en Urrao. El objetivo de este trabajo es que el municipio no aporte a las cifras de lesionados por la manipulación irresponsable de estas sustancias inflamables es que a nivel antioquia en el 2022 dejaron 31 heridos, 7 eran menores de edad según explicaron autoridades en su momento.